Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión les voy a mostrar un software para hacer el diseño y la codificación o la programación de las tarjetas Arduino. Bueno, para esta instalación lo que requerimos es un software que es ahorita muy común para algunos programadores de Arduino. Bueno, algunos utilizan Arduino IDE para hacer la programación, pero en este caso... ...vamos a instalar un software que nos hace también la parte de diseño, que se llama Fritzin. Entonces, este software lo que nos brinda es que podemos hacer el diseño y poder utilizar como de manera real el Arduino. O sea, desde cablearlo, hacer nuestro diseño con la protoboard y programación de hecho. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Bueno, aquí está la página de Fritzin, es fritzin.org. Este... y vamos a la sección de descargas. Aquí, este... no tenemos un... una descarga para .dev, que en este caso, este... sería para nuestro Debian. Sino que tenemos una descarga para... para todos los Genium Linux en general. Entonces, es un comprimido TAR-GZ, en el cual, este... podemos utilizarlo tanto a 32 y 64 bits. Aquí también lo tenemos para Windows, este... de 32, 64. Mac OS X ya no pone, este... en qué plataforma está, porque ya sabemos que es a 64 bits toda su... su plataforma. Y tenemos el código fuente. En este caso, voy a seleccionar, este... para 64 bits. Y, como ahorita van a ver, me va a aparecer la ventana de... este... de descarga a 64 bits en un comprimido TAR-BZ2. Ajá. No se preocupen si dice AMD y su computador es Intel. La mía es un Core i5 de Intel. Pero esto es la plataforma. Ajá. Es a 64 bits. Entonces, lo descargamos. Yo ya aquí lo tengo descargado. Ah... y... aquí lo tengo descomprimido. Lo siguiente nada más sería extraer. Y, bueno, aquí vamos a tener una serie de archivos. Con esto ya tenemos, este, Fritzin. Lo que yo voy a hacer para hacer, este, más... más profesional mi instalación... Eh... bueno, aquí les voy a mostrar. Aquí. Ajá. Este... voy a... loguearme como superusuario. Y, este, voy a activar Nautilus. Ah... en modo root. Aquí lo que voy a hacer es navegar a la carpeta de OPT. Eh... voy a copiar el... el archivo, este, que tengo de Fritzin. Bueno, la carpeta. Perdón. Eh... la pego aquí. Ya la renombré yo. Y ya tengo exactamente los mismos archivos. Yo lo que voy a hacer en mi caso nada más va a ser, este, un lanzador. Para mi... ya sea mi doc o mi barra de aplicaciones. Donde ya tenga todo. Por ejemplo, en este caso lo voy a poner en la sección de programación. Para que yo no tenga ningún problema. Entonces voy a llamar al programa a la carte. Que es este de menú principal. Así se llama internamente a la carte. Eh... me voy a la sección de programación. Eh... abro un nuevo elemento. Aquí selecciono tipo aplicación. Nombre. Aquí le voy a poner Fritzin. Eh... el comando va a ser sh. Eh... bueno, aquí no. Eh... tengo que ir más atrás. Aquí. Eh... voy a seleccionar la carpeta OPT. Eh... la de Fritzin. Y este es el archivo ejecutable. El binario ejecutable. Le doy a abrir. Antes de esto tengo que poner sh. Y aquí le pongo este... Programación y diseño de Arduino. Bueno, ahí es lo que ustedes gusten. Entonces ya lo agrega. El icono lo vemos después. Pero vamos a ver si funciona. Entonces lo que voy a buscar es Fritzin. Aquí está. Ya en mi panel de... De aplicaciones. Eh... Aquí como ven. Yo me voy a programación. Y aquí está Fritzin. Ajá. Lo voy a ejecutar a ver si sirve. Y ahí está perfectamente. Este carga muy rápido esta plataforma. Eh... Lo único que necesitamos es tener la librería... Eh... Lib C6. L-I-D-C-6. Esa tiene que estar actualizada a la versión 2.16 o superior. Porque si no, no nos va a funcionar. En Ubuntu 14.04 funciona perfectamente. De hecho se ejecuta... Nada más lo descargan, descomprimen. Si quieren lo ponen en... En la carpeta de su preferencia. O lo pueden ejecutar luego, luego. Y ahí funciona. Ajá. Entonces bueno, ya tengo mi lanzador. Ya está Fritzin corriendo. Bueno, lo voy a cambiar de ventana. Entonces... Este... Ah... Aquí me equivoqué. Era... Era... Era esta. Ajá. Entonces aquí lo que yo tengo es este... Ya un... Un... Un ID de programación. Eh... Tanto para crear mis diseños aquí. Si ven aquí está una protoboard. Le agrego este... Los... Las resistencias. Los chips. Botones. Todo lo que yo quiera. Y necesite cables. Todo. Ajá. Entonces esto me sirve de diseño. Eh... En este lado van todas las partes electrónicas. Ajá. Entonces si ustedes tienen en este caso... Un Arduino. Un... Arduino Uno. Entonces aquí lo pueden poner. Eh... No me acuerdo dónde están los cables. Ustedes ahí lo van conectando. Haciendo conexiones. Eh... Yo la verdad no soy muy experto en esto. Eh... Pueden checar el canal. Eh... Eh... A ver... Eh... De... De mi amigo Enrique. Ahí se los voy a dejar en la descripción. Que es el que sabe todo esto. Y ahí pueden ir agregando. Ah. De hecho hay este módulos. No recuerdo de cuáles son estos. Eh... Pero hay módulos que son reales. Todo es real. Todo se puede comprar en una tienda de electrónica. Ah. Aquí vienen los estos LEDs, ¿no? Por ejemplo. Eh... Todo lo pueden comprar en una... En una tienda de electrónica. Y bueno. Aquí van armando el diseño. Y la programación de Arduino va aquí. Ustedes escriben todo el código que necesiten. Este... Ustedes van creando aquí sus diseños. Este... Van programando todo lo que requieran. Y aquí lo más interesante. Es de que vemos la plataforma, ¿no? Vemos Arduino. Como ya tenemos seleccionado Arduino Uno desde acá. Perdón. Desde aquí. Este... Aquí no lo integra. Cuando lo conectemos por USB. Eh... Aquí lo va a detectar automáticamente. No recuerdo bien el nombre. Es algo de AM... No sé qué. Lo detecta automáticamente. Y lo ponen por defecto. Aquí vienen todas las terminales. Pero cuando se agrega un Arduino por USB. El kernel de Linux ya trae el controlador. Y listo. Lo pone. Entonces es muy fácil. Aquí cargan su código. Este... Lo comprueban. Todo. Hacen la programación. Y el diseño al mismo tiempo. Entonces no tiene muchas complicaciones este software. Nada más quería que lo vieran. Porque... Eh... Bueno. Espero les haya gustado este video. Eh... Recuerden suscribirse. Y dejarme sus comentarios. Y nos vemos el siguiente video. ¡Gracias!